Cortina Esquinda ¿Y qué estarás haciendo? Tal vez ya estás dormida O estás despintándote o decorando tus olas Hoy soy de amigo con la luna La verdad me atrapa el sello Y me siento algo grave Pero también contento Y dime que me quieres Dime que me amas Dímelo por favor Dime que me quieres Dime que me amas Dime lo corazón Las cortinas de aquel cuarto Era linda No quiere nada Eres trigueña Y cuando te miro Mis ojos me brillan Cortinas guindas Las que estuvieron presentes En aquella noche De caricia Cortinas guindas Las que estuvieron presentes En aquella noche De caricia Oh, oh, oh Cortinas guindas Cupare Las coletinas de aquel cuarento no gringas Tú tienes la pene sigue ya Y cuando te miro mis ojos me brillan Y dime que me quieres, dime que me amas Dímelo corazón Y dime que me quieres, dime que me amas Dímelo por favor Las coletinas de aquel cuarento no gringas Tú tienes la pene estrigueña Y cuando te miro mis ojos me brillan Oh cortinas lindas Las que estuvieron presentes En aquella noche de caricia Oh cortinas lindas Las que estuvieron presentes En aquella noche te carencia Los chavos Los chavos